Música Sí, mire que Sepudo siempre está pendiente de esta parte de la sociedad que tiene una necesidad imperante de poder moverse y pues carecen de los medios esas sillas están hechas a mano prácticamente para cada uno de ellos ellos mandan el problema que tienen, sus medidas, su peso y pues hoy van con su modelo nuevo todos los que son beneficiados gracias a Dios y a Sepudo Gracias a los apoyos en conjunto que tenemos nosotros para poder trabajar en este caso con el despacho de la primera dama del alcalde de San Pedro Sula doña Zoyla Santos de Contreras estamos haciendo este evento de poder entregar en conjunto sillas de ruedas a las personas que necesitan para que no tienen la posibilidad de poder comprar una silla de ruedas y en esas alianzas, en esos trabajos en conjuntos logramos llegar a las personas que tienen esa necesidad Estamos muy agradecidos por ver con la señora alcalde y su esposa y también con la Fundación Sepudo es una gran bendición tanto para ella como para nosotros como a ellos Bueno, definitivamente es una bendición y agradecerles a las personas que lo hacen posible porque usted sabe lo complicado que es para uno no poderse movilizar entonces agradecerles a la municipalidad y a la Fundación Sepudo Bueno, imagínese, ahora va a poder salir a dar su vueltecita a pasear, a pelear con los nietos a la calle Oh, esto para mí es una gran... es un milagro es un milagro que Dios me ha concedido Don Roberto se sacó la lotería con doña Suela jajaja